Este es un 2011 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plajable y divisible, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.